No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es domingo 8 de enero. Hoy en muchos lugares celebramos la solemnidad de la epifanía. En otros se celebra el día 6. Nosotros leemos el texto correspondiente a este día de la solemnidad. Mateo capítulo 2 del 1 al 12. Jesús nacía en Belén de Judá, en tiempo del rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó, ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces, Herodes llamó en secreto a los magos para que precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño. Y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino. Y de pronto, la estrella que habían visto surgir, comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo a la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertido durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. En este día en que celebramos esta gran solemnidad que conmueve nuestros corazones, debemos tener claro que la manifestación, la epifanía de Jesús viene a manifestar a todos los pueblos, que es la salvación que han esperado todas las naciones. Los reyes magos, de los que tanto hablamos en estos días, no son simples figuras decorativas en nuestro pesebre o en la vitrina de los centros comerciales. Esos magos que la piedad cristiana convirtió en reyes, siguiendo el texto de Isaías, nos representan a nosotros, los paganos, los hombres y mujeres de buena voluntad, que buscamos en Dios el sentido definitivo de nuestras vidas y de nuestra historia. La estrella que los guió desde Oriente, no es más que la representación simbólica de nuestra búsqueda de respuesta a tantas preguntas vitales que nos hacemos. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? En una época que pretende universalizarlo todo, el mundo se convierte en una aldea global, sin frontera ni distancia. A pesar de esto, vivimos separados, divididos unos contra otros, enfrentados por defender intereses egoístas, olvidando el mensaje de Dios, como diría Isaías, sin luz y envuelto en las tinieblas. Pero Dios, afirma al apóstol Pablo, nunca abandona quienes dejándose alcanzar por su gracia, se ponen en camino para buscar a Jesús, y unidos a Él, proclamar el bien y la salvación. Los sabios ofrecen al niño lo mejor que tienen, oro, incienso y mirra. ¿Nosotros qué podemos ofrecer a Dios? Simplemente lo que somos y tenemos, saliendo al encuentro de los necesitados, donde mejor se manifiesta el rostro de Dios. Pero muchas veces, como Herodes, por defender a capa y espada los privilegios e intereses, cerramos el corazón al hombre y a Dios, sin preocuparnos del sufrimiento ajeno. Eso es anticristiano. La epifanía debe abrirnos a la esperanza de Dios, al compromiso solidario, a la auténtica conversión de corazón. Si esto es así, Dios no se habrá manifestado en vano. Dios quiere la salvación de todos. Epifanía es también el mensaje gozoso, la universalidad de la salvación de Dios. ¿Para quién ha venido Cristo Jesús? Dios para todos los pueblos de esta tierra. Según llamado de amor y conversión, del corazón doloroso e inmaculado de María, un 7 de enero del 2017 se nos dice, Queridos hijos, deseo renovar lo que dije en Fátima. La Santísima Tridad quiere establecer en todo el mundo la devoción a mi corazón doloroso e inmaculado, por medio de la práctica reparadora de la devoción de los primeros sábados, de la confesión y de la santa comunión, acompañados ahora del ayuno y doy una obra de caridad y de misericordia corporal o espiritual para que sus corazones no solo reparen mi corazón, sino que también consuelen el corazón de los hermanos que sufren. Queridos hijos, los primeros sábados abren al mundo torrente de gracia y esta devoción a mi corazón doloroso e inmaculado que pido sea renovada en todos los corazones porque esta devoción ha obtenido de la Santísima Trinidad misericordia y tiempo de paz para los pueblos. Oren también, oren mucho por los cristianos perseguidos, oren mucho por todo el ejército mariano, oren mis pequeños apóstoles, unos por otros, manténganse unidos en la oración para que junto a mi corazón inmaculado ganemos esta batalla para establecer el reinado de Jesucristo. en todos los corazones por medio del triunfo de mi corazón doloroso e inmaculado, corredentor y triunfante. Pequeños, oren con el corazón para que vivan mis mensajes y la palabra de mi Hijo. Bendigo. Lean la palabra en Gálatas 4, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Sigan pasando un feliz día. Sigan pasando un feliz día. San Rosa